¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Hago este video para aclararles porque me han mandado varios videos del pollo tomando o que andan sabrá Dios dónde. Conmigo no anda el pollo, anda con sus familiares o la mera verdad ni sé con quién ande. Que por qué lo permito, el pollo no es mi hijo, el pollo andando conmigo no se le da ni una gota de alcohol ni un cigarro y siento yo que le doy un trato de hombres, un trato de amigos, un trato que él se merece como ser humano. Y este, otra cosa me dicen que si a mí no me dejan grabar con él, sí a mí nadie me puede, o sea sí pueden pero a mí nadie me dice qué hacer o qué no hacer, no tengo patrón ni le rindo cuentas a nadie más que a Dios. Este, no grabo con él porque ya no se me hace chido que lo inviten, o sea ahí en el pueblo o X lugar que lo inviten a convivir pero no por quién es él, pues no en buena onda, simplemente lo invitan y luego luego sacan el teléfono. Como les decía mi gente, ya la gente ya no convive con él por compitas, porque es camarada de ellos, simplemente ya lo invitan o algo y luego luego sacan el teléfono. Yo lo he visto pues con mis propios ojos, empiezan a transmitir en vivo y todo bien, se respeta, pero pues porque antes no lo buscaban. Pues sí me da agüite porque me siento ya culpable. Siento que por mi culpa de haberlo sacado en mis videos, este, porque Puey es más famoso que yo gracias a que mi compañero Marcos lo arrimó con su familia y todo y ellos sí le dan un trato bien perro y a mí me consta porque yo lo he visto, yo lo he vivido y no estoy diciendo que a lo mejor los demás no, a lo mejor sí, pero hay que ser bien sinceros porque sabemos que no es de, no es del corazón, no es porque Puey toda la vida ha vivido donde mismo y porque antes no iban por él o no convivían con él como lo hacen ahora. Está pelada y sí me siento culpable, la mera verdad y yo por eso no grabo con él. Puey sigue siendo mi amigo, no quiero problemas con nadie, ni mucho menos echarme a nadie encima, pero honestamente yo también estoy harto de las redes sociales, estoy cansado, gracias a las redes sociales he logrado muchas cosas, gracias a mi gente que me sigue y están al chingazo conmigo, pero yo siento que aquí lo de Chitín Menegas con el personaje ya estuvo, estamos a la orden, si quieren, contenido mío va a ser de toros para los que me piden videos y váyanse al Instagram de Rancho Los Pinos, hermanos, todo eso de Chitín Menegas se va a caer en pausa un rato, ya estuvo, estamos a la orden, su amigo Chitín Menegas, saludos. Yo no iba a decir nada, pero en la neta se da coraje y yo miré un comentario de que cómo anda el Chitín con Chitín, digo, el pollo con Chitín Menegas y cómo anda con los toros, conmigo no anda el pollo, no anda conmigo el pollo, el pollo no está conmigo, está con su familia. Si supieran que el pollo unas cinco veces casi se ha muerto en mis manos y jamás lo ando publicando. Y si, hombre, no sean tan aprovechados, el pollo es mi amigo, no de hoy ni de ayer, de muchos años, conmigo no anda.